Se propone establecer en el Código Civil para el Estado de Tamaulipas que las y los jóvenes a partir de los 15 años cumplidos tengan acceso al sistema financiero formal, así como los diversos productos y servicios financieros que ofrece la Banca Mexicana en los términos de la Ley de Instituciones de Crédito. En definitiva, esta medida permitirá a las y los jóvenes tamaulipecos acceder a los beneficios que implica tener una cuenta bancaria destinada al ahorro de sus recursos económicos. Esto garantizará y brindará certeza económica a nuestras y nuestros jóvenes productivos que diariamente salen a las calles a trabajar para pagar sus estudios o, incluso como sucede en muchos de los casos, a contribuir en el sostenimiento de las necesidades del hogar. Sin duda, esta iniciativa fortalece el desarrollo y la cultura económica de las y los jóvenes tamaulipecos. La propuesta contenida en la presente acción legislativa de ninguna manera pretende ampliar la edad a la cual los menores de 18 años adquieren su capacidad legal. Únicamente les otorga el beneficio de abrir cuentas bancarias antes de cumplir su mayoría de edad, como excepción a las restricciones legales a su personalidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!